Música Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal Hoy les traigo La reseña De esta crema de la marca Eterna Secret Es esta que se llama Crema facial antioxidante Con colágeno hidrolisado Y protector solar de 15 Es una crema que ya tengo tiempo De estarla probando Y no les había hecho la reseña Porque quería saber Como la sentí en mi piel Y se las voy a mostrar Tiene 50 gramos Viene en su cajita así Es así la crema Y De adentro tiene este color Parece como si fuera un tono Como de maquillaje No sé si lo pueden apreciar ahí La tonalidad Es que acerco y como que agarra Más brillo y no se ve Es un tono Si parece como si fuera Un tono de maquillaje Pero aplicártelo No queda así No se nota nada De tu piel Que se vea como Maquillada Ni nada Y me gusta Porque no tiene sensación Grasosa Es para todo tipo De piel Para todas las edades A mi estos productos Me han gustado mucho Me han caído muy bien En mi piel Muchas personas A veces han comentado Que no les han gustado Que les han salido granitos Tienen que checar Con cual producto Es el que Les está saliendo Los granitos O que les ha pasado Si tienen su piel Muy seca Muy grasosa O así Es que cada quien Tiene diferente tipo De piel Y aunque sea una persona Que tenga tipo de piel Igual que yo Mixta A lo mejor Ella la tiene En diferente Más sensible O menos sensible Entonces yo les Vuelvo a repetir Como en otros videos Yo les platico Sobre mi experiencia Sobre como yo Siento las cosas Es lo que les cuento yo Por eso les platico De esta crema Me costó 128 pesos En farmacias similares Nadie me está pagando Por hablar de estos productos Yo los recomiendo Porque yo los He utilizado Y me han gustado Y se me hacen A un precio Muy accesible Porque tienen buena cantidad Y te duran mucho tiempo Esta crema Ya tengo tiempo De estarla probando Y me ha gustado No te queda La piel grasosa Ni brillosa Que es lo que yo busco Nada más la sientes Sumectada Pero te queda Muy a gusto La puedes comprar Los lunes Tiene más descuento O el día que sea De todas maneras Son precios accesibles Pues es lo que les cuento El día de hoy De esta crema Facial antioxidante Te ayuda A que tu piel Se vaya Como que dicen Desintoxicando Y antioxidante Es para ayudar A que te Proteja De las cosas Que van oxidando Tu piel Del mismo Medio ambiente Del polvo De todo eso Para que tu piel Tarde más tiempo En envejecer Y te ayude Para prevención O para ayudar Ya para las líneas De expresión Y el colágeno Te reafirma La piel Y el protector solar Pues te protege Del sol Es lo que les cuento El día de hoy No quiero ser tan largo Ni aburrido El video Comentenme Si ustedes Ya la han utilizado Como la han sentido En su piel Les ha gustado O no les ha gustado Yo si se la recomiendo En mi opinión Es buena En mi tipo de piel Yo también La he sentido Muy bien Hay personas Que a veces Me comentan Algunas cosas Que les gustan Otras personas Que no Pues es que Cada quien Tenemos diferente Tipo de piel Y diferente opinión En sentir los productos No a todas las personas Nos cae lo mismo O nos gusta lo mismo Porque si a todas las personas Fuera igual Pues tan solo Con una crema Que existiera En todas partes Con esas tendríamos todo Por eso hay tantas marcas Diferentes Tantas cosas diferentes Porque cada persona Les gusta una cosa A otra les gusta otra Les vuelvo a recordar Que me costó 128 pesos Y viene así En su cajita Esta es su presentación Y gracias Por estar aquí Luego les haré Un video Me comentaron Que les hiciera un video De cuáles productos Me han gustado O como He visto resultados O en cuanto tiempo He notado resultados O todo eso Pues claro Que les haré el video Vamos poco a poco Con las reseñas Y luego Les iré comentando De todos los productos Cuál es mi preferido Cuál es el que más me gusta O cuál es el que he visto Más resultados De uno Del otro Ya en otra ocasión Platicaremos De esas cosas Les recuerdo Que mi nombre es Lupita Y si es la primera vez Que estás viendo Uno de mis videos Te invito Que te suscribas Para que no me pierdas Ninguno de ellos Muchísimas gracias Por ver Por estar aquí Les mando Muchos saluditos Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós